Hola, yo soy Xi María y llevo cinco años en esta comunidad, soy de aquí de Madrid y hoy te quería contar una cosita que me había pasado hace unos años cuando me fui a confesar y era en los momentos en que todavía no me había convertido totalmente y me costaba mucho esto de confesarme y recuerdo que llegué, me confesé y de repente siempre piensas, ya verás, es que me van a decir que cómo he podido, que cómo he llegado a eso, que qué he hecho, que qué no sé qué y de repente el sacerdote se puso de pie, abrió los brazos y me dice, ¡enhorabuena, eres normal! Y me quedé súper tranquila, súper contenta y me di cuenta que siempre pasaba lo mismo, que todos tenemos un corazón que desea amar, que desea entregarse a los demás, pero que muchas veces no sabe y que muchas veces necesitamos que el Señor nos enseñe y qué suerte tenemos de tener el sacramento de la confesión para poder encontrarnos con él. Y recuerdo también que me dijo, pues nada, ahora de penitencia vas a la capilla y le haces un guiño al Señor. Y dije, ¿cómo voy a hacer un guiño al Señor? ¿Cómo voy a entrar en una capilla y voy a hacer yo un guiño al Señor? Y me decía, que sí, sí, tú hazle un guiño al Señor. Y entré en la capilla y le hice un guiño al Señor. Y ahí sentí muy fuerte cómo el Señor te dice, te quiero, te quiero sencilla, te quiero pequeña, te quiero como tú eres, te quiero... Pues haciéndome un guiño, tirándome un beso, diciéndome lo que te pasa. Y bueno, pues fue una experiencia que ha ido marcando mi vida y que, pues cuando veo que algo me cuesta, digo, Señor, hace mucho que no te guiño un ojo, ¿no? Hace mucho que no me acerco a ti con esa confianza de padre y con esa confianza ahora de esposo en la que tú me esperas, tú me amas, tú me quieres y estás deseando que me acerque a darte un abrazo y a dejarme en tus brazos. Gracias. 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 Gracias.